Son los primeros respondientes en atención. Al hecho, los confrontan, más bien les disparan, no hubo ni siquiera confrontación, sino les disparan los presuntos responsables y chocan. Se vio en la persecución, chocan contra un taxi, pasan a traer una moto y como iba atrás de ellos la camioneta de los ministeriales, también impactan a la camioneta de los presuntos responsables, pero se da la detención. ¿Esta confusión? No, no hubo confusión, o sea, realmente... ¿Esta confusión dejó como un hecho de que no hay coordinación entre... No, no, es falso. ...y Fiscalía General. Es falso, eso fue de parte de los medios que sacaron esa versión, pero no fue así. O sea, precisamente para eso es el código rojo, porque después de los disparos se hace un código rojo y obviamente ese CP se informa de lo que estaba pasando, yo recibo ese informe, ¿sí? Y ellos acordonan, simplemente donde podrían haber escapado. Es un operativo de Fiscalía, estaban en un operativo, reciben este alertamiento mediante las llamadas que se hacen a Fiscalía y ellos son los primeros en atenderlo, ¿sí? Y entonces en esa atención, pues, a los que les disparan son a ellos, se hace la persecución y logran la detención de las dos personas. ¿Moridos? No, ni heridos, nada. Simplemente los daños materiales que las aseguradoras, pues, tendrán que atender. No, ni heridos, nada.